En total son 157 los puntos críticos que han sido identificados en la ciudad de Medellín y en los que la cultura ciudadana no está funcionando de la mejor manera. Aunque son intervenidos, a las pocas horas nuevamente están llenos de basura. El compromiso ciudadano tiene que ser total. La cultura ciudadana, el aseo, tiene que primar en la ciudad de Medellín. Entendemos e identificamos unos puntos críticos en la ciudad. Nosotros hacemos una recolección de acuerdo a unos horarios establecidos, pero vamos más allá. Hacemos unos horarios extendidos en el tema de recolección y qué bueno este llamado que podamos hacer a la ciudadanía de que se concienticen en el manejo de los residuos. Entre las estrategias que viene usando en varias para contener estas malas prácticas se encuentran la disposición de contenedores, recolección periódica en estos puntos y campañas que incentivan la cultura ciudadana. En Moravia tenemos, en el sector de todos los corredores viales, un tema de residuos de demolición y de construcción por todo el tema de San Juan, el tema de alrededor de la avenida del Río. Tenemos diferentes puntos identificados. Dentro de las estrategias también se adelantan jornadas de lavado y desinfección en zonas como parques, plazoletas, acceso al metro y plazas de mercado en diferentes puntos de la ciudad. ¡Gracias!